Mira, yo creo que este fue un año no muy fácil, un año que tuvo sus inconvenientes económicos, que realmente trajo, ¿no es cierto?, aparejado, que a veces el municipio, si vieron las situaciones, digamos, apremiadas, con poco dinero a veces, otras veces no, bien, que generalmente yo siempre decía, el segundo semestre del año ya es característico que se produce esto, ¿no es cierto?, uno sabe por los años que tengo en esto, que siempre a partir de septiembre, octubre, comienza, ¿no es cierto?, a flaquear un poco los ingresos, si vos te fijas, los atrasos de sueldo que siempre se dan, generalmente ocurren en esos meses, septiembre, octubre, noviembre y demás. Bueno, nosotros, sabiendo esto, también, bueno, uno fue tratando de trabajar, de ajustar lo que se podía ajustar, tratando, ¿cierto?, que entendiera el empleado, que a veces uno se demoraba, ¿no es cierto?, algunos días en pagarle los sueldos, porque, bueno, era una situación que complicada está atravesando. Pero creo que, si vos metés todo en un marco general, ha sido positivo, porque, bueno, se fueron haciendo muchas cosas, si vos te ponés a fijar, después de muchísimos años, se volvió a realizar asfalto, a través de las distintas gestiones se volvieron a conseguir maquinaria, maquinaria, una motoniveladora, no sé, como 50 años que no se conseguía, o sea, que se han realizado cosas importantes, se siguió trabajando en otras, de los distintos, siempre hago referencia a las distintas áreas que se fue trabajando, y si vos te fijás, todas las áreas fueron avanzando, desde cada cual cumpliendo su función, como es, por ejemplo, el área de tránsito, el área de bromatología, el área social, la parte del hogar de día, guardería, lo que es el corralón, o sea, cada cual fue cumpliendo su función y fuimos llegando a objetivos. Nosotros habíamos planteado siempre, desde que asumimos con el intendente, que asumimos prácticamente en esta época, porque ya hemos cumplido los 7 años, que una cosa fundamental, por ejemplo, era el tema de sueldos, y en esta época, el año fundamental, era pagar el aguinaldo. Nosotros siempre el aguinaldo, la segunda cuota esta que está antes de las fiestas, se pagó casi el día 22 del 23, como pasó este año. Nosotros nunca lo pagamos en cuotos, como ha ocurrido en otras reparticiones, nosotros pagamos el aguinaldo en tiempo, el día 23 cobró todo, pero todo el mundo, desde el intendente hasta el último de los empleados, nosotros el viernes 2 de enero comenzamos ya a pagar los sueldos de diciembre, así que, digamos, hemos ido con ajustes, pero hemos ido cumpliendo con los objetivos que se fueron realizando, y obviamente, con el apoyo de la gente, porque vos sabés que si la población no te paga los servicios que le brinda el municipio, vos podrías, no sé si este dinero generar y volcarlo a mejor el sueldo, o en el pago de proveedores. La municipalidad de Maquina es una municipalidad muy grande, yo siempre digo, bueno, voy a cumplir 16 años de secretario de Hacienda, yo arranqué el año 88 como secretario de Hacienda, es que obviamente no se puede ni comparar el municipio, y lo que era Maquina en el año 88, lo que es hoy, 2014, casi 2015, y uno de los grandes, creo que todos somos conscientes en el Ejecutivo Municipal, que estamos, digamos, no lo podemos realizar como corresponde, es el tema salud, el tema salud es un tema acuciante por todos los cambios que ha habido también en la legislación provincial, entonces, bueno, los fines de semana todo pasa por el hospital, nos están faltando médicos, no podemos conseguir médicos, gracias a Dios se están abriendo puertas de esperanza en el tema médico, y en el tema enfermera, que también vamos a incorporar más enfermera, porque, bueno, es una cosa necesaria, que no podemos llegar a cumplir totalmente, pero, bueno, hay muchas posibilidades de que llegamos a conseguir profesionales, con lo cual se brindaría un mejor servicio, que es lo que la población demanda acá, no es que nosotros la veamos y no sabemos cómo hacerlo, no, o sea, vemos el problema, estamos buscando una solución, que a veces es lerdo, que a veces se te complica, que no podés, pero, bueno, uno va tratando de llegar a lograr ese objetivo, y, bueno, creo que vamos bien enfocado en el tema salud, creo que en los próximos meses se puede llegar a solucionar bastantes de temas. Vos decías el tema salud, hay un tema que quiero preguntarte, porque sé que ha habido varias reuniones con la gente de Homeros por el tema ambulancia, creo que algo ya tienen definido, pero que todavía oficialmente no se ha dado a conocer públicamente, ¿no? Sí, no lo quisimos dar a conocer públicamente, es que nos hubiera todo cerrado el acuerdo, bueno, por la expectativa que se va a generar, pero obviamente, bueno, bomberos va a aportar una unidad, el municipio va a aportar el personal, y se va a cubrir ese gran bache que hay del traslado interno, o sea, el traslado de aquí dentro de Vicuña y Maquena. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo lo que sea accidentes, lo cubre bomberos. Lo cubre bomberos, sí. Y todo lo que sea descompostura, caso de enfermada, del domicilio hasta el hospital, lo va a cubrir la municipalidad. O sea, después, bueno, sigue todo el sistema, ¿no es cierto?, que hay traslado de Río Cuarto, lo que sea. Sí, totalmente, sí, como se viene haciendo hasta el momento, ¿no? Exacto. Pero, bueno, eso es un tema que se ha ido tratando mucho, hemos tenido varios reunidos con bomberos a ver cómo llegamos a plasmar, ¿no es cierto?, este acuerdo, y bien darle que esto también es muy necesario para la gente, que a veces no tiene cómo llevar a una descompostura, a un caso grave, bueno, acercarlo hasta el hospital y de ahí derivarlo donde corresponda, si hay que derivarlo. Esto seguramente será, digamos, el servicio que podrá prestarse a partir del año que viene. Sí, pues ya está todo más o menos terminado, cálculo que en los primeros días de enero estaríamos ya también con este servicio. ¿Esto requiere de sumar más personal, tanto, digamos, choferes o enfermeros? No, la idea nuestra es tratar de ir entre la gente que tenemos y reacomodando, distribuyendo y poder venir del mismo servicio. Nosotros, hoy el municipio, calcula, tiene 190 empleados, más o menos. Bueno, y calcula que, como te decía, es muy grande los servicios y cobrindas y bueno, y este es uno más que se suma a esto, bueno, pero lo vamos a tratar de descubrir con la misma gente que está actualmente dentro del municipio. Luis, así rapidito un poco el tema del presupuesto, creo que no hace mucho lo hablamos con vos, y también, bueno, había una modificación de 126 millones y pico, pasó a 104. Sí, bueno, acá hay un error. A ver. No son 126 millones, eran 106 millones. O sea, lo que se elevó al Consejo Deliberante para su tratamiento, el proyecto que se elevó, era de, mira, yo acá tengo, era de 106 millones, 23.162,72. Ese fue el proyecto que se elevó. ¿Qué es lo que se aprobó por el Consejo Deliberante? Se aprobó, acá tengo la ordenanza, 104 millones, 523 mil, 162,72. O sea, 1 millón 500 mil pesos menos. ¿Y qué fue? ¿Confusión o fue una confusión, digamos, sabiendo que no era así? Y yo no sé bien qué pasó, porque... Digo, porque hemos hablado y hemos estado con... Claro, y acá yo tengo, está el ingreso, el ingreso del Consejo Deliberante, el proyecto, habla de 106 millones, 23 mil. Y el presupuesto aprobado fue de 104 millones, 523 mil. O sea, es 1 millón 500. O sea, que es el uno y algo por ciento. Entonces, bueno, ese es un tema también que yo quería aclarar, porque, bueno, no es tampoco que hubo un ahorro de 22 millones, sino que se bajó, pero ojo, porque el presupuesto, vos tenés presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos. Y ambos importes son iguales. Entonces, si yo bajo los gastos, 1 millón 500, obviamente tengo que bajar también los ingresos de 1 millón 500. ¿Se entiende? O sea, si el presupuesto es... Estos 206 millones son 106 millones en ingresos y 106 millones en gastos. Entonces, si yo bajo de los 106 a 104, 500, bajé un millón y medio en gastos. Pero no es que me los ahorre, porque también voy a bajar 1 millón 500 en ingresos. O sea que también me voy a ingresar 1 millón 500 menos. Digo, para no confundir la gente, puede darse, digamos, de que si viene valor entre 106 y 104, y se pesó también en cuanto a la posibilidad, entre comillas, digamos, a través de gestión, de conseguir 20 millones más por ahí, digamos, por ahí a lo mejor por el programa. No, no, no. No fue así. No, no, porque el presupuesto va en el importe general. General. O sea, es muy técnico esto para explicar a la población. Pero digamos, claro, porque calcular que tiene la cantidad de partidas que tiene el presupuesto con todos los ingresos y da distintas partidas, subpartidas, y el total te daba 106 millones 23 mil. Cuando se tocan algunos importes, quedó en 104 millones 500 mil. O sea, 1 millón y medio menos. De gastos y de ingresos. Porque si vos bajas los gastos, pero no bajas los ingresos, el presupuesto es equilibrio, tiene que darte igual. No puede haber diferencia. De cualquier manera, digamos, como te pregunté la semana anterior, este presupuesto alcanza para trabajar el año que viene, y bueno, siempre viendo el tema de inflación, con costos, y la posibilidad de abrir alguna partida si es necesario a través del Consejo, ¿no? Claro, son todas cuestiones técnicas. Por eso yo también quiero a veces descomprimir un poco la situación, porque la gente puede llegar a decir, el presupuesto, si no hay presupuesto, estamos todos muertos. El presupuesto es una ley necesaria, necesaria porque también te fijas la política que va a presentar, no es cierto, el gobierno municipal. Pero lo que yo siempre digo, a su vez hay otro presupuesto, por así llamarlo, financiero, que es que si yo no tengo plata en el banco, no voy a poder realizar ninguna obra. Porque aquí, por ejemplo, te digo, me autorizan para pagar el sueldo. Pero si yo no tengo en el banco, por más que yo le diga al empleo, che, pero estoy por presupuesto y aprobado para pagar el sueldo. Sí, pero si no tengo plata en el banco, no se los voy a pagar el sueldo. Sí, sí, por más que figure, si no está la plata. Exacto. Entonces, bueno, de ahí es el tema. Que está todo, en la realidad a veces, vos tenés el marco general que es el presupuesto y la tarifaria. Pero después está la realidad del día a día, que es el dinero que vos recaudás, que es la plata que tenés en el banco, que es por ahí la que te define, obras o no poder realizar. Si vos te fijás en obras, en el presupuesto, qué es lo que proyecta el gobierno municipal para el 2015. Continuar con las cloacas, continuar con el tema de pavimentación, que es necesario, no sé cuántos cuadros podremos realizar, en la realidad. El tema con un cuneta. O sea, son las obras que uno puede, digamos, que la población demanda, como el tema de viviendas. O sea, tanto Promavi 1 como Promavi 2 también se van a seguir realizando. Entonces, bueno, uno va viendo todo este tipo de cosas y después, bueno, tiene el mantenimiento normal, ya sea los edificios, las escuelas, o sea, las cosas que te van a parecer que a veces son imprevistos, que uno lo tiene y que suceden y lo tenés que afrontar porque para eso está el municipio, para salir a presentarse, tratar de solucionar los inconvenientes que se van presentando a diario porque a veces uno, digamos, la población ve, lo ve al municipio de afuera como una situación de las grandes obras, grandes cosas y no tenés conocimiento de la diaria. ¿A qué le llamo yo la diaria? Bueno, a la gente, por ejemplo, que va todos los días al área social a pedir una ayuda, a la gente que todos los días están en el tema tránsito, a la gente, a todas las impresiones que hace el área de bromatología, a todo lo que hace el corralón diariamente que a veces no se sabe, desde el lleno de tierra, de limpieza, o sea, un montón de cosas que realiza el municipio y que la gente no tiene conocimiento. Nosotros hoy, por ejemplo, fuimos, a través de la Nación que nos vino a una partida y una gestión que había realizado Griselda Rosales, se fueron repartiendo bolsones en la guardería, en el área social, se dejaron también para la gente y en el hogar de día. O sea, esto va a ser que van a cubrir ciertas necesidades, porque en la guardería tenemos 150 niños, pero en el hospital en el mes hay un promedio de 3.000 atenciones mensuales, 3.000 atenciones por mes te significan un promedio fácil 100 por día. Entonces, cuando vos decís que no alcanzás y tenés un médico el fin de semana, por las razones lógicas ese médico va a atender 200 personas. Por razones lógicas cualquier profesional, llámese como se llame, va a ser medio difícil que pueda mantener un servicio de las mejores condiciones atendiendo 100 personas por día. Entonces, son los desfasajes que uno tiene que solucionar y bueno, estamos en ese camino de solucionarlo. Luis, yo te agradezco como siempre, bueno, la referencia que tienen a través de cuando uno va a buscar una nota, desde hace años que venimos haciendo notas, a veces por ahí quizás preguntamos lo que la gente no quiere saber o a veces no sabemos cómo entablar a veces pero bueno, lo importante es que ustedes puedan a través de una pregunta contestar a veces lo que la gente quiere saber, ¿no? Por eso también el agradecimiento y bueno, y la posibilidad de que en nombre del Ejecutivo como lo hizo Marcelo pueda saludar a la gente, ¿no? Sí, un agradecimiento a toda la gente de Vicuña y Maquena, a todos los contribuyentes con su aporte que van realizando nos permite a nosotros seguir prestando servicio, a todos los vecinos que nos han entendido en algunas situaciones que no pudimos prestar servicio como correspondía, a todo el personal municipal que con su esfuerzo, con el trabajo diario van también poniendo su granito de arena, a todos los colaboradores que tenemos nosotros, a todos los medios de prensa porque nos permiten, ¿no es cierto?, ir aclarando situaciones como esto que decíamos recién del presupuesto, pues yo creo que en fin, a toda la gente que de una u otra manera se fue acercando al municipio, pedirle disculpas con los que no pudimos a lo mejor solucionarle a pleno su situación, pero bueno, siempre está la intención de realizarla, hacemos todo el esfuerzo que podemos para que se solucionen todos los inconvenientes, desearle a toda la gente que pase un feliz año nuevo, que el 2015 nos encuentre unidos, trabajando en paz, que nos encuentre con trabajo, con amor, que aquel que no tenga trabajo se lo pueda conseguir, que el que lo tiene lo conserve, que es necesario conservar el trabajo porque no hay mucho, y desearle que bueno, que nos sigan acompañando, que trabajemos este 2015 como corresponde, poniéndole el hombro, que busquemos tener la ciudad de Vicuña Maquina, la grande, el sur de la provincia como nos corresponde porque ya somos después de Río Cuarto la primera ciudad en el departamento de Río Cuarto, entonces tratemos de trabajar todo de forma mancomunada, tirando para el mismo lado y tengamos la gran ciudad que todos queremos para el beneficio nuestro de generaciones futuras y bueno, que el 2015 sea propicio para todos y esperemos que el 2016 también sigamos trabajando juntos. Muy bien, gracias Luis.